A ver. Buenas. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Te anotaste y te anotaron? Me anotaron. ¿Quién te anotó? Un amigo. Amigo en común. ¿Amigo? Sí. ¿En común? Sí. ¿Cómo en común? Lo conozco hace años y... ¿En común con quién? Un amigo de la infancia, de la vida. ¿A qué te dedicas? Soy el aula uno en limpieza. ¿Sos? ¿Amigo? ¿En lavautos? No, no. ¿De qué trabajamos? Trabajo de limpieza. ¿De limpieza en dónde? En una empresa. ¿En una empresa? Sí. ¿Cuántos años? 34. Me parece que... A ver. A ver, a ver. La chesca, sí. Sí. ¿Valentina? Sí, creo que sí. O sea... ¿Vos sos? ¿Lo digo? Sí. Di María. ¿Quién sos? Di María. Claro. Ángelito Di María. Sí. Qué bien. ¿El fideo? Sí. ¿Sí? Ángelito... Ángel... Ángelito Di María. Sí. Señoras, señores... Ángelito Di María.